Bueno, estoy aquí en una marcha animalista, domingo de ciclovía. Vamos a aprovechar aquí para hacerle unas preguntas a unos colegas. ¿Cómo maneja una persona vegana que no consume ningún producto de origen animal y que a cada rato lo esté fregando y diciendo, pero es que yo no puedo vivir sin carne? ¿Cómo hace usted? La cuestión que nosotros hemos desarrollado básicamente es cuando confrontas, por ejemplo, a esa persona diciéndole, bueno, si le pongo aquí a un pollito, a un animal vivo y te pongo una manzana, ¿qué es lo que te comes? ¿Dónde está tu instinto realmente? Cuando tienes hambre y ves pasar algún animal vivo, como las palomas que tenemos acá, ¿realmente salivas? ¿Realmente sientes ganas de lanzarte y devorarlo con tus propias manos y tu propia boca? Ese tipo de cosas, digamos, que confrontan un poco a la gente sobre lo que realmente son. Ese instinto no es de nosotros, nosotros no somos carnívoros, no somos depredadores y es algo que la gente no ha conectado por lo normalizado, por lo cotidiano que es, no lo vemos conectado aún. Pero es que yo no podría vivir sin carne. Pues es una costumbre que tienen muy arraigada a las personas, ¿cierto? Debemos hacerle ver énfasis, darles, darse cuenta de cuánto sufre un animal, de cuánta tortura, de cuánto maltrato y cuánta tortura padece para que un pedazo de carne, que inclusive está contaminada, porque está llena de químicos, llegue hasta su organismo. Debemos hacerle ver en cuenta que la gran cantidad de enfermedades son causantes hoy en día por el consumo de las carnes, porque estas traen bastantes químicos y bastantes bacterias que afectan nuestro organismo. Debemos hacerles caer en cuenta de que la salud humana y la nutrición verdadera no están en el consumo de la carne, y que podemos comenzar a ir dejando uno, dos, tres días a la semana lo que más se pueda en un proceso, para que se dé cuenta de que hay otras alternativas sin que los animales sean torturados y sean humillados. ¿Hace cuánto es vegano? Hace 11 años. 11 años. ¿Todo este tiempo cómo ha lidiado con las personas que le dicen que no pueden vivir sin carne? Pues, como que cuando tengo interés en que la gente se preocupe por esto, como que soy paciente, como que trato de que lo reflexionen y tal, y cuando son gente que soy seguro que nunca se lo va a cuestionar, simplemente pues lo ignoro. ¿Te crees superior a los demás por asumir esta postura? Nosotros no buscamos ni juzgar ni señalar a las demás personas, buscamos desinformarlos. Y precisamente cuando alguien se siente atacado es porque está en la primera posición de reconocer cuál es esa verdad. Porque, de hecho, en este mundo todavía cuando hablamos de verdad es algo que ni siquiera tiene como un propio sentido, porque mi verdad o la verdad de los demás es subjetiva, pero en este caso estamos siendo objetivos, porque es la vida de otro ser, no estamos abogando simplemente por mis intereses personales, porque aquí no estoy por mí o no estoy por el resto del mundo, estoy por los animales. Y lo que nosotros tratamos de hacer es transmitir un mensaje de altruismo, porque así como nosotros queremos que haya paz en nuestro país, necesitamos primero liberar a los animales de nuestro plato, porque eso es violencia, no es comida. ¿Qué hay que decirle a las personas que dicen no? Es que usted se cree superior a los demás, cuando ven a alguien que impulsa respeto hacia los demás animales. Pues precisamente no nos creemos superiores, nos creemos precisamente iguales en cuanto a la consideración moral que debemos tener hacia el resto de seres vivos sintientes, hacia los animales. Entonces precisamente es al revés, estamos diciéndole a la gente nosotros no somos superiores, ni usted al que le estoy diciendo, ni yo que le estoy diciendo, ni el resto de animales es inferior. Todos los animales tenemos o debemos más bien ser considerados de manera igual en nuestros intereses más básicos. ¿Cuáles son esos intereses más básicos? La vida, la integridad, la libertad. Esos son los más básicos. No deben de aplaudir, porque el especismo se tiene que abolir. Aplausos, aplausos, no deben de aplaudir, porque el especismo se tiene que abolir. Aplausos, aplausos. Ahora expliquemos rápidamente qué es el especismo a las personas. El especismo es un sistema jerárquico, un sistema de explotación normalizado en el mundo, donde los animales son considerados como propiedades del ser humano, son discriminados por su condición animal y crean entonces la idea de que los animales están en este planeta para nuestro servicio, creando para ellos toda una serie de usos arbitrarios y abusivos, como considerarlos como comida, como vestido, como formas de diversión, de trabajo, de seguridad, etc. ¿Cómo se le ocurre comparar la vida de un humano con la de un pollo, una vaca? Porque en este plano terrenal donde estamos todos convivimos en un mismo mundo, en un mundo donde debemos buscar siempre la justicia y la justicia en este momento es algo que es utópico y precisamente por eso estamos luchando, para considerarnos a todos como seres iguales, como semejantes, porque somos seres sintientes. Quiere decir que podemos sentir placer y dolor y así como nosotros buscamos la protección de nosotros mismos como seres humanos, ¿por qué no vamos a buscar la protección de todos los animales? Porque los animales no están aquí para nosotros, los animales están aquí con nosotros y por eso alzamos la voz por ellos, porque ellos no los podemos entender, pero entendemos su mirada, entendemos su mirada de sufrimiento, de dolor, de angustia, que nos piden compasión, que nos dicen no estamos para ti, no estamos para terminar en tu plato, estamos para que convivamos en un mundo y podamos ser equitativos, encontremos la justicia, el amor, el respeto, la equidad. ¿Usted cómo se le ocurre comparar la vida de una vaca, un toro con la vida de un humano? Pues realmente todos somos animales y realmente todos somos seres sintientes, tal como lo despierta ya afortunadamente la ley, seres sintientes que los animales manejan el dolor tan igual que nosotros, emociones igual que nosotros, sienten frío, sienten hambre, sienten sed y también tienen sentimientos y eso está muy comprobado científicamente, entonces no debemos ver al animal como un objeto de uso, sino más bien como un sujeto de derechos. Muchas gracias, definitivamente me encantan los toros y no quiero verlos maltratados. Bueno mi hermano, muchas gracias. ¡Ajo a los toros! ¡De los mataderos! 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 ¿Cómo se ha desarrollado ese concepto tan arraigado en las personas que inmediatamente le hablamos de respeto animal en cualquiera de sus formas y una vez ponen una barrera y nos comienzan a decir que es que yo no puedo vivir sin carne, que es que las plantas sienten, que es que antes nosotros necesitamos la carne para evolucionar y surgen miles y miles de excusas disfrazadas de argumentos. ¿Cómo es que se ha construido esa actitud que se repite en casi que todas las personas cuando se habla del tema? Precisamente por eso, porque hay toda una estructura educativa que perpetúa y normaliza el especismo. A nosotros nos fusilan con información especista desde que estamos pequeños, en nuestra familia, en nuestros colegios, en los comerciales, en cada lugar a donde vamos nosotros y donde, por ejemplo, vamos y encontramos solamente pedazos de animales en todo lado y los vemos simplemente como algo que es para comer, no los vemos como parte de alguien que murió, que fue asesinado, que fue torturado y asesinado pues para que esto se volviera comida. O los animales realmente no son comida, no somos comida. Nosotros que también somos animales, pues también nos podríamos cortar en pedazos, en trozos y fritarnos y asarnos y ponernos en guiso. Y no lo hacemos simplemente por ese sesgo antropocentrista que tenemos, pero sí cogemos al resto de animales y les hacemos toda esa cantidad de cosas. Ahora, el gran problema también es que no es solamente eso que se ve, o sea, eso que nosotros podemos ver, un pedazo de músculo asado, por ejemplo, sino que es que hay cualquier cantidad de componentes, en cualquier cantidad de productos, en productos de belleza, en productos de aseo, en nuestros vestidos, en productos de construcción, o sea, en todo donde nos imaginemos, han utilizado productos animales, componentes animales, para hacer las cosas con las que se construye la sociedad humana. Entonces necesitamos empezar a revisar eso precisamente porque es que es nuestra vida humana la que se basa en la esclavitud de los animales, y esto no es justo para los animales. En los movimientos que han venido creciendo progresivamente en Colombia, en todo el mundo y demás, hay también muchas críticas sobre un poco extremismo, y muchas veces hemos visto que comparan a los veganos con una secta, ¿qué hay que decir ante eso? Bueno, que realmente el extremismo es lo que los humanos hacemos a los animales a través de la implantación del sistema jerárquico especista. Eso sí es realmente extremo. Lo que nosotros hacemos realmente simplemente es una sensibilización hacia las personas sobre su papel como cómplices del sistema de explotación especista en un momento dado, de una manera no voluntaria, porque a nosotros cuando nos implementan por medio de la educación especista discriminar a los animales, pues no somos conscientes de eso, y de eso somos también testigos la mayoría de veganos y veganas, porque nosotros no nacimos veganos ni veganas. Nosotros empezamos siendo especistas y luego hicimos una conexión, hicimos algún tipo de reflexión sobre lo que realmente deberían ser las relaciones entre los humanos y los animales, y de esa manera empezamos a considerarlos iguales morales a nosotros. Eso me sucede mucho también, siempre nos tildan de que somos una secta, pero es porque nosotros tratamos de llevar un mensaje, y ese mensaje es único, es abolir el especismo. Entonces cuando nosotros tratamos de transmitir ese mensaje y muchas de las personas no son receptivas, o tienen una barrera mental que dicen no, no te voy a escuchar porque yo creo simplemente en lo que culturalmente ha estado arraigado y que es el consumo de los animales, es la explotación animal. Pero entonces cuando nosotros nos abrimos al cambio nos damos cuenta que hay muchísimas más alternativas. Entonces estamos aquí con... Verde. Verde, ¿ese es su nombre? Ajá. Ok. Y Verde, ¿vende? Hamburguesas vegan de lenteja. Hamburguesas de lenteja. Ok, aquí las vemos. ¿A cómo son las hamburguesas y cómo te encontramos? 6 mil pesos, se ha aparecido en las redes sociales como Bici Burger, hambúrguer tumba pequeña, de vegan, y hago domicilios y chapinero en el centro de Usaquillo. ¿Cuál es la, digamos, la metodología para transmitir el antiespecismo? Pues yo básicamente pienso que no hay una mejor forma, que no hay una que sea la única, la homogénea y la que sea más efectiva. Ayer en el encuentro que realizamos, hacía una charla y mencionaba que la humanidad, que es ese público al que le estamos llegando, se compone de individualidades que son un universo en sí mismo. Cada uno es diferente y tiene otra particularidad y es que no son los mismos siempre. Con el tiempo esas particularidades van cambiando. Una persona no es la misma que fue hace 10 años y la que será dentro de 5 años. Entonces hay que entender que entre más diversidad en la manera de entrar al mensaje, que entre más campos abarquemos, entre más podamos llegar a la gente de diferentes maneras, es mucho más probable que esto llegue a todas las personas. ¡No es nuestro! ¡No es nuestro! ¡No es nuestra! ¡Vamos! ¡No es nuestro! ¡Vamos! 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 ¡Cuándo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No es nuestro! ¡Vamos!